¡Suscríbete al canal! Escritos para que puedan practicarlos nuevamente y corroborar cuál fue el resultado. En su cuaderno deben escribir la fecha 30 de abril del 2020. El objetivo de la clase es aplicar estrategias para el trabajo de ejercicios con cifras de 100 millones y de 1.000 millones con su valor posicional y la habilidad va a ser representar, argumentar y comunicarlo. Antes debemos recordar los modelos posicionales que hemos visto. Hemos visto unidad, centena, decena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil y unidad de millón. Acá les coloco un número. ¿Cómo se puede expresar este número de acuerdo a su valor posicional? ¿Cómo se lee este número? De acuerdo al objetivo de hoy. ¿Qué valores posicionales nos faltaría agregar en la tabla? ¿Por qué? Lo dejo ahí para que quieras. Ahora vamos a ir a nuestro libro, a la página 29 y 30, donde salen las explicaciones para las actividades que vamos a realizar. Primero aparece el contar desde unidad de millón sucesivamente. Al igual que en las clases anteriores, está escrito una unidad de millón que significa un millón, dos unidades de millón que significa dos millones y así sucesivamente hasta llegar al puesto en el que ustedes tienen que escribir cuántas unidades de millón son. Y su equivalente en números. Luego, acá aparece que a nueve unidades de millón, la que sumamos una unidad de millón y nos va a dar diez unidades de millón. Que es lo mismo que decir diez millones que se escribe con un número uno y siete ceros. Y eso representado está acá. Tenemos diez unidades de millón, que significa una decena de millón. ¿Cómo se leen estos números? Tal como lo hemos visto, primero se agrupan las decenas y unidades de millón y al número que forman se les coloca el apellido millones. Luego, las que tienen relación con los mil, se escriben los números y se coloca el apellido de mil y los números restantes. Eso quiere decir que este número es 46.324.076. Ahora vamos a practicar. Para eso está esto puesto en la página 30 a la 32. La primera es que me pide que en este caso vaya contando de diez millones en diez millones. Yo debo completar en la parte numérica de forma correlativa y en la parte escrita en palabras de la misma manera. Luego, en la parte dos, me dice que debo reflexionar y comentar. Me dice que si voy contando de un millón en un millón, ¿qué estrategia puedo aplicar para obtener los números del conteo? Disculpen. Y en la B dice, si ahora cuentas de diez millones en diez millones, partiendo de diez millones, ¿puedes aplicar la misma estrategia que utilizaste contando de un millón en un millón? Luego, en la número tres, me dice que explique qué significa el número diez millones. ¿Qué significa para ustedes el número diez millones? Luego, en la actividad número cuatro, me pide que escribas tus números en palabras. Luego, en la actividad número cinco, aparece el número ya que ha escrito en palabras. Pero me pide que aquí a lo que está escrito en palabras, me dice que hay un error. Entonces, yo debo marcar el error, dice con un círculo rojo, y luego debo escribir el número de manera correcta. En la actividad número seis, ahí están viendo una noticia y están viendo algo en una computadora. Y me aparecen preguntas relacionadas con los números. De las cuales yo debo, para poder resolver, debo sacar la información de la imagen. En el número siete, me dice que el número que representa la medida aproximada de la superficie de América, en kilómetros cuadrados, tiene solo el dígito cuatro en la posición de la decena de millón, y el tres en la de unidades de millón. Si el resto de las cifras es cero, ¿cómo registrás la medida aproximada de la superficie en un mapa? ¿Y cómo la comunicarías? Entonces, lo que usted tiene que hacer es escribir este número, de acuerdo a los datos que le dan, y luego escribirlo en palabras. Posteriormente, está aquí Manuel y Isidora, tienen que inventar un número con estas tarjetas, que estas seis tarjetas que aparecen acá. Les dice que tiene un requisito, en el cual el número que deben de crear, debe tener las decenas de millón, el mismo número que las decenas, y en el dígito de las unidades de millón, el mismo que en las unidades. Entonces, ellos dos piensan un número, Manuel lo tiene escrito en cifras, y Isidora lo tiene escrito en palabras, y me dice, ¿quién es el que está en lo correcto? Usted elige cuál de los dos niños está en lo correcto, y dice por qué según usted está correcto. Luego, en la página 33 y 34, vamos a ir contando, vamos a llegar hasta los dígitos de mil millones. Y vamos a ir contando de 10 millones en 10 millones sucesivamente, hasta llegar a las 10 decenas de millón, que van a ser igual a 100 millones, que se escribe con un 1 y 8 ceros. Al igual que en las clases anteriores, aparece su representación, en la cual en la decena de millón obtenemos 10 pelotitas, que es lo mismo que decir una pelotita en centena de millón. ¿Cómo se escribe? Ya lo habíamos visto. Agrupamos en unidades de millón, en decenas, en miles, en los miles, y en los números regulares. ¿Qué quiere decir? Que todos los números que están encuestados o son parte de los millones, se les va a escribir millón o millones después del número. Los que están agrupados en los miles, luego de escribir los números, yo voy a escribir mil o miles. Y los siguientes números se escriben de manera normal. Entonces, yo tengo acá el número, 406.505.237. Y acá en la tabla, en la cual a mí me especifica cuántas cantidades de pelotitas hay en cada uno de los valores posicionales, lo que significa, y escrito en palabras. Por ejemplo, que diga que hay cuatro centenas de millón, quiere decir que tengo cuatrocientos millones, lo escribo en cifras, un 4 y 8 ceros, y en palabras cuatrocientos millones. Ahora, siguiendo la actividad anterior, ¿yo qué voy a hacer? Completar esta tabla. Tengo los números o los valores posicionales como corresponden. Me colocan el primero, y luego yo tengo que ir completando. Si dice que tengo tres centenas de millón o trescientos millones, después me dice tengo cuatro decenas de millón o cuántos millones serán, usted lo escribe en cifras. Y así sucesivamente. Cuando ya tenga todo completo, voy a escribir el número que obtengo con cifras y luego con palabras. Luego, en la actividad número cuatro, lo que me están pidiendo es que escriba en palabras estos números. ¿Sí? En la actividad número cinco, está escrito en palabras un número y tengo que encerrar cuál de estas es la que corresponde de forma correcta a lo que está escrito en palabras. En la actividad número seis, me pide que lea la información y destaque los números representados y luego los escribe en palabras. Entonces, aquí me aparecen números y yo luego de destacarlos con un lápiz o encerrarlos con un lápiz de color, los voy a escribir en palabras. Tienen que recordar, si en el libro no hay el espacio suficiente para que usted pueda escribir bien o realizar una actividad, debe hacerlo en el cuaderno especificando la página y la actividad a la que corresponde. Luego vamos a reforzar en el cuaderno de ejercicios. Tenemos una primera actividad en la cual a mí me pide que mirando la tabla de valor posicional, vaya completando con cifras las cantidades de cada una de ellas, luego que escriba en cifras lo que significa, por ejemplo, que hayan cuatro decenas de millón y luego en palabras. Luego que tengo todo eso, lo escribo en cifras y luego en palabras. En la segunda actividad de la página diez, me pide que yo escriba en palabras los números que están destacados en cada uno de los diarios. Luego, en la página número once, la primera actividad me pide que tengo escrito el número en palabras y yo lo escriba en cifras. Luego, al revés, tengo la cifra y lo debo escribir en palabras. En la actividad número tres, a mí me pide que escriba en palabras el número que está destacado. En la actividad número cuatro, a mí me pide que escriba el número que representan las bolitas de los valores posicionales en cifras. Luego, la escriba en palabras. Y posteriormente, llene este cuadro especificando de acuerdo al contenido cuántas pelotitas hay, luego escribir esa cantidad de cifras y luego en palabras. Después, en la actividad número cinco, me pide que escriba en palabras estos números y en la actividad seis, que escriba los números que están correspondientes a lo que está escrito en palabras. Luego, para finalizar, como siempre ustedes saben que deben escribir las preguntas de cierre en el cuaderno y responderlas. Estas son ¿Qué dudas te surgieron al desarrollar las actividades? ¿Las preguntas de en clases? ¿Por qué? ¿Qué actividades te resultaron difíciles de desarrollar? ¿Qué hiciste para poder realizarlas? ¿Cómo enfrentaste tus errores? ¿Los corregiste? ¿Cómo pudiste notar? ¿Has resuelto problemas relacionados con otras asignaturas? ¿Historias, ciencias naturales? ¿En qué otras áreas puedes usar matemáticas? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que tienen que escribir ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me falta por aprender? Para finalizar, les dejé tres frases que son muy buenas para comprender el estudio tanto de las matemáticas como otras asignaturas. Por ejemplo, Albert Einstein nos dice No te preocupes por tus dificultades en matemáticas te puedo asegurar que las mías son aún mayores. También él dice Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Por último, Benjamin Franklin nos dice Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo ¿Qué quiere decir? Que mientras yo más realizo una actividad la voy a aprender de mejor manera que solo haberla escuchado. Bueno niños, les mando un abrazo virtual gigante y nos vemos en la siguiente ocasión.